Cuando ya peleamos con el Pepillo y anunciamos tu pelea contra Júpiter, toda la gente decía que tu papá y yo éramos unos asesinos y que te iban a mandar al hospital. Si lo eran, güey, si lo eran. Y que te íbamos a mandar, que estábamos provocando que te mandaran al hospital. Entonces, en esa ocasión, estuvo muy interesante porque fue la primera vez en mi vida que yo vi una fila donde yo era el promotor del evento. Me acuerdo que mi novia en aquel tiempo y mi suegra, en aquel tiempo, que ahora mi esposa, mi novia, que hoy es mi esposa, y mi suegra, me ayudaron en la taquilla porque no tenían ni... Éramos santos y yo nada más. Entonces, no teníamos nadie y me ayudaron en las dos taquillas y se comenzó a hacer unas filas impresionantes. Se llenó el auditorio municipal y entonces Armando Benítez, un muchacho de Los Ángeles, le llamó la atención esa pelea porque fue muy sonada también en Los Ángeles por quien era Júpiter y por quien eras tú también, un muchacho subiendo. Y como que llamó la atención allá a la gente de boxeo, boxeo, y se vino Armando Benítez, periodista, y él tenía comunicación con Todd y con Bob Aron. Entonces vieron, vio que Tijuana, Tijuana, y Zona Norte, Zona Norte. Y cuando de la Zona Norte que todo el mundo comenzó a pegarle al auditorio, al piso, entonces estaba espantado de lo que estaba viendo y como fue un desempeño tuyo, noqueaste en el sexto round, si no mal recuerdo. ¿Sí, no? Sexto. Sí, sí, sí. Sexto round. Pero hiciste fintas, lo hiciste como quisiste, te dio tus llegues, también porque era un buen peleador, pero lo noqueaste al final del día y se quedó impresionado Benítez y Benítez le habla a Bob Aron. Le dice, el siguiente de julio, Bob Aron, sin lugar a dudas, ha sido el promotor más grande que ha dado el mundo y yo creo que en el boxeo moderno en el que estamos viviendo y nuestros hijos nadie lo va a superar desde mi punto de vista. Y Bob Aron, mi sensei, mi mentor, un gran promotor, lo único que no tuvo en aquellos años todavía fue un ídolo mexicano y veía que Chávez estaba en su esplendor, era 94, 95, y Chávez, lo que había logrado Chávez, 136 mil y tantas gentes en el Azteca, todo eso. Entonces él quería tener un ídolo mexicano, tú eras invicto de Tijuana, fronterizo, donde empieza la patria. Y bueno, para él era algo importantísimo tener un peleador mexicano, como ellos le dicen, Mexican National, que no fuera Méxicoamericano ni de raíces mexicanas, sino mexicano, mexicano. Y Armando Benítez le dijo y Bob Aron me comenzó a llamar y yo pensé que me estaba hablando el demonio y luego pues le colgaba, me mandaba, me dijo déjame mandarte un contrato y se lo llevé a mi compadre Juan José Tomás, que estaba en Baker en McKenzie y me acuerdo que me dijo, pues yo no le veo nada raro. No, cómo no, algo debe tener, ¿por qué me lo está mandando? Entonces, total que lo veía con ojos de, y se lo regresaba, y quítale esto, ponle esto, y me lo regresaban con lo que pedía, porque yo pedía puras tontadas, ¿no? Realmente nada de fondo, puras tontadas, y lo cambiaban y me lo regresaban. Y decía yo, no puede ser tanta belleza, ¿no? Y nos fuimos a pelear con él, al Arizona Charlies, con Juan Luis Torres, sin firmar. O sea, querían que firmáramos antes, no firmamos. Y no es que no haya sido de tus mejores actuaciones, sino que fue una actuación muy atropellada por parte del rival. El rival no se prestó. Digo, ganaste todos los rounds, pero el rival no, no se prestó para que fuera una pelea lucida, para ambas partes, ¿no? Y me acuerdo que me preguntaste, ¿todavía nos quieren firmar? Y te dije, sí, me están habliable. Y ya fuimos a la oficina de Bob, estaba Bob con Todd, estaban sentados, me acuerdo que te regalaron ahí, no me acuerdo, no me acuerdo cuánto te dieron, pero una cantidad simbólica. 10 dólares, 10, 10, 10 mil dólares. 10 mil dólares, ¿verdad? Que te dijeron que no te los gastaras en las maquinitas. O sea, digo, aparte del sueldo que, que habías peleado un día antes, te dieron un bono a la hora de firmar, que no estaba en el contrato, ¿no? Digo, dale 10 mil dólares. Y pues ahí nace nuestra relación con Bob, fue en el 95. Luego me acuerdo que Bob Aaron entraba a la oficina, yo estaba a veces en recepción, donde decía, buenos días, se iba, no sabía ni quién era, ¿no? Después de ya haberte firmado. Y por qué le digo a los promotores jóvenes que no hagan lo que yo hice en tu carrera, porque fui muy pendejo, la verdad. O sea, no te cuidaba nada, o sea, éramos número uno del mundo, listos para la, para pelear por el, por el título. Y me dice, Bob, necesito una buena pelea en la semifinal de la Olla Chávez. Y yo, bota, mételo ahí, mételo ahí. Y te metimos ahí, en la tercera estrella, tercera estrella, Johnny Tapia y Velas en el final. Y yo, yo me moría porque estuvieras en esa cartelera. Y me acuerdo que le dije, mételo ahí, mételo ahí, hasta, por lo que sea, pero ponlo ahí, ponlo ahí. Oh, pero necesito una buena pelea. Y le dije, y me dice, está el número dos del mundo, Héctor Acero Sánchez, se necesita ser muy tonto, para ya ser peleador mandatorio, mandatorio, y arriesgarte con el número dos. O sea, no con el diez, no con el quince, no con el veinte, con el dos. Pero yo, con tal de que estuvieras ahí, dije, va, ni estudié Héctor Acero Sánchez, no hice las cosas como hoy, como hoy en día. Hoy en día también, los promotores abusamos de la administración, ¿no? O sea, antes, antes no te cuidaba para nada, pero hoy en día también, se la prolongan poquito, los cuidan de más, ¿no? O los cuidamos de más, en lo que me toca de culpa. Pero, en aquel tiempo, te puse con Héctor Acero Sánchez, en la, en, y le encantó a Bob Arum, tu actuación, peleaste, me acuerdo que saliste con ampollas, peleaste, con un calor impresionante, siete de junio del noventa y seis, pero antes de esa pelea, yo apliqué toda la escuela, en el, Bob Arum se peleó con Time Warner, con HBO, y al pelearse con ellos, apliqué toda la escuela, en el aspecto de decir, ¿sabes qué? Quiero, el circuito cerrado, porque iba a ser por, con decodificador, con un circuito cerrado, no iba a haber, no iba a poder ser vista en las casas, sino únicamente en lugares públicos, hice un estudio de mercado, Chávez, Chávez de la Olla 1, de la Olla, Chávez de la Olla 1, siete de junio del noventa y seis, hice un estudio de mercado, y le llevé a Bob, pues todo, ¿no? ¿De cuánto podíamos ingresar en Baja California? Y me dijo, no, 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 ya Televisa tiene todo, Televisa tiene todo México, bueno, pues ya, yo iba engargolado una presentación, pues ya, pero déjame verla, ya la vio, y yo le garantizaba 250 mil dólares, por Baja California, y me dijo, me dice, ¿por qué tanto? ¿Qué es Baja California? Entonces le dije, no, pues un estado, y según mis estudios y todo, pues sí daba, ¿no? Y me dijo, pásale a mi oficina, fue la primera vez que pasé a la oficina de Bob Aron, y habló Bob con, con, con los, un ejecutivo, un director de Televisa, muy importante, y le dijo, pinche ratero, me está robando, este, me están garantizando por Baja, 250, y tú me estás garantizando por, por este, por todo México, 500, o 750, o algo así, entonces le dice, no, 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 pero, pues vamos de socios, le explicaron en Televisa muy bien lo que estaban haciendo, era, pues es un volado, ¿no? a lo que iba a entrar, entonces creo que estaban haciendo lo correcto, y yo le, y yo me estaba arriesgando, y me dice, bueno, pues quita Baja California, ya no es tuya, y le dijeron, está bien, la quito, en aquellos tiempos estaba Sabludowsky, me acuerdo que decía, todas las, todas las noches decía, los derechos de esta pelea, yo no tenía empresa, entonces estaba como persona física, con, me di de alta como persona física para ese evento, como Fernando Beltrán, entonces decía, son de Televisa, y en Baja California, de Fernando Beltrán, entonces puta, veía todos los días las noticias, no vas para escuchar mi nombre, por, por todo México, entonces estaba re wey, entonces de repente, nos pone, me da la oportunidad, y me dice, oh Aaron, bueno, este, tráeme los 250 de garantía que te estoy pidiendo, oh, pues tengo otro problema, no tengo el dinero, le dije, puta madre, me dice, no madre, ¿cómo? y me dice, y sabía que algo había raro en esto, entonces le dije, dame una carta, faltaban dos meses para la pelea, dame una carta, dame un mes para traerte, un mes antes de la pelea, te traigo la garantía, y me puse a trabajar, y antes del mes, ya teníamos en bancos, trescientos y tantos mil dólares, entonces fui con el, con Bob, le llevo un cheque de caja de los 250, a ti te di unos lugares también, y me acuerdo que, que Bob me dice, ay, tan rápido, ¿cómo lo hiciste? le dije, no, pues como me enseñaste a vender en 10 dólares cada sí, me dice, a ver, a ver, esta es la garantía, me dijo, como buen judío, me dijo, esta es la garantía, ahora vamos de socios, entonces, ah, bueno, pues ya, me fui de socio, me fue muy bien, fue un gran negocio, de ahí comencé a despegar, fue el 7 de junio del 96, y mi primer campeón del mundo fuiste tú, el 6 de septiembre del 97, fui el primer mexicano, que logró tener cuatro campeones del mundo mexicanos, al mismo tiempo, en diciembre del 97, fue el Yoriboy, César Bazán, Travieso Arce, y tú.